¡Gracias por ver el video! Tú el alfarero, yo el barro soy Haz de mí lo que quieras Señor Tú el alfarero, yo el barro soy Hazme de nuevo, hazme otra vez Vaso de honra, para ti quiero ser Hazme de nuevo, hazme otra vez Vaso de honra, para ti quiero ser Yo quiero ser Señor, amante Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un alfarero ¡Gracias por ver el video!